Ah, el mar, tan misterioso, tan hermoso, tan, tan mojado. Nuestra historia comienza en el popular restaurante submarino de fondo de bikini al crustáceo cascarudo. ¡Alto! 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 ¡Apájate! ¿Qué está pasando? Por favor, tranquilos, tenemos problemas. Prefiero no hablar hasta que llegue mi gerente. ¡Suscríbete! ¡Háblame, cangrejo! Todo comenzó con la simple orden. ¡Una cangreburger con queso! Cuando el cliente la mordió, ¡no tenía queso! ¡Háblame! Trata de controlarte, cangrejo. Voy a entrar. ¡Cangre, dices, amigo! Soy el gerente de este establecimiento. Todo va a estar bien. Estoy muy asustado. ¿Tienes nombre? ¡Sí! ¿Tienes familia, Phil? ¡Vamos, Phil! ¡No te rindas! ¡Háblame de tu familia! ¡Tengo una esposa y dos hermosos hijos! ¡Eso es lo que importa! ¡Quiero que me hagas un favor, Phil! ¡¿Qué?! ¡Y queso! ¡Há! ¡Háblame de tu familia! ¡Topo que me hagas un favor! ¡Viol! ¡Quiero que me hagas una esposa y dos hermosos hijos! ¡Ha pulo!